Buenas, aquí tenemos otro dungeon Vamos a ver, abrimos el panel Y estamos concretamente en el mausoleo de los sabios Nivel 22 Al igual que los niveles 13 también es soleable, cuesta pero se puede También puedes entrar en partida de 5 personas Nivel del equipo mínimo para ir medianamente 2.284 A ver cuánto tengo yo Tengo 5.700, o sea que teóricamente vamos Y no llevo ese completo, llevo un set combinado de inmortalidad Para conseguir los 4 puntos de las partes que lo veis Por 4 partes de inmortal, te dan 2G y resistencia mágica Y me he dejado las otras 3 partes, el set anterior del traitor Que te da 14 puntos de estabilidad y agilidad O sea que se pueden combinar, no hace falta que lleves el mismo set completo puesto Y el drop de este sitio Da el set inmortal, vale Que viene a ser como es, piezas como esta ¿Dónde se encuentra ese dungeon? Abrimos mapa Alejamos un poquito, lo veis Ostium por aquí A la izquierda de Ostium por el caminito Por aquí Y llegáis aquí Esta entrada hay un montón de bichos que son Seekers Y magos locos Que vienen hasta por aquí más o menos Estos no son, son jugadores Un poco locos pero Ahí están los magos locos Del tercer ojo Y ahí están los Shikers O Watchers Lo llaman aquí Me voy a quitar porque seguro que me pega Métase de tu trabajo Sea cual sea Entonces nos encontramos esto Que es una especie de templo en ruina Lo veis Y esa puerta azul es la entrada Vale, si en lugar de ser de Iaracom como yo Fuéramos de la unión El dungeon que nos pertenecería sería este Sleeping Scale Remains Que viene a ser otro mausole así abandonado Que concretamente, a ver si lo encontramos en el mapa Vale, ya lo he encontrado Ese sitio para la unión estaría Vamos a ver, que podemos encontrar así Que sea aquí Terni City Lo veis Marejamos un poquito En la zona de Terni Basing Pues hacia la izquierda Pues aquí En la jungla del Sur Oro, si se llama sitio Lo veis aquí Sleeping Scale Nivel 22 Si fuéramos de la unión Vendríamos a pata aquí A nosotros nos pilla un poquito lejos Pues nos vamos Que estoy con la unión Con los imperiales El imperio de Iaracom ¿Dónde está? Es que me he perdido Ah, en Ostium Ahí Tenemos la guardia principal Nos dan varias quests Pues nada Tocamos esto Y vamos para adentro Vale Esta es la entrada La puerta de salida Por donde hemos entrado Llegamos aquí Y aquí podemos tener O no tener Pues Yo creo que las tenía Pero las he cogido Nos acercamos a la puerta Y la abrimos Con cuidado Porque se nos linkan Pues todo ese bichito De por aquí Hay que derribarlos Sin acercarse mucho A esos fantasmas Que están colgados Vale Me tengo que acercar Sí Sabía que iba a pasar Vale Son muy duros Es que con este personaje La primera vez que entro Pues básicamente Queda arriba La sala entera Así que Paciencia Y caña Intentamos no acercarnos A los fantasmitas Porque pueden O no pueden evolucionar Pero con también No acerquemos a ellos Hasta que acabemos Con la sala Pues mejor Vamos sin prisa Uy Eso se me ha escapado Bueno no importa Tengo más para darte Ve las luces Son Un poco grande El azul Cacas 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 Ni caso Bueno Le pegamos a este Al watcher Más conocido como Seeker Y ahora venimos aquí Nos acercamos Y puede Ves Este no ha tirado Un heal Una curación Pero pueden cambiarse Y convertirse En un fantasma Muy cabreado Y empezar a ver A no dos Así que Hay que dejarlo Como Echarlo De comer aparte Básicamente Ahí viene un ojo Vamos a dejar que venga Vale Especiales que tienen Estos ojos Esto Eso Exactamente Ese área frontal Que tiene Te petrificado Entre varios segundos Te puede pegar Tu te quedas Con cara de Pasmao En plan de Pues eso Si que es malo Si que petrificada Esa es la única Especialidad Que tienen Aquí los bichos Perín puñeteros Bueno Seguimos Vaciando Aquí tenemos Aquí tenemos Otro fantasma Acercamos A ver A ver A ver Que hace Nada No nos interesa Nos interesa Más que se convierta En malos Porque cuando los matamos Aparte De que forman Parte de la Cuestra Suelta Una llave Que es para Abrir Dos bosses Especiales Que están Encerrados Ahora lo veremos Pero si Esas llaves No podemos Abrir la puerta Este Este Viene Perfecto Se transforma En malo Y los podemos Matar Y solamente Podemos Transportar Dos llaves Vale ¿Lo veis? Ahora digo Para que son las llaves Hay que conseguir Dos En total En todo El dungeon Como se convierte En todo En healer Y no oscuren Y no nos den llaves Pues Pues Va a ser Un dungeon Un pelín aburrido Porque perdemos Dos bosses Así Por la face Son puñeteros Lo aviso No sé Como es Saldrán Porque Este Yo digo Que con este Personaje Es la primera Que entro Oye Oiga Perro Llave 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 Para mí Ya tengo las dos Que son estas ¿Lo veis? Teniendo las dos Ya podemos hacer Todos los bosses Que hay aquí dentro Ahí tenemos El puñetero Así que No me harás piedra No 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 Aquí le he dado Se ha muerto Se le metió veneno Ahora Jódete Por querer matarme Por ahí me ha convertido Ante en piedra Ala No entra mi veneno Y mira donde se ha quedado Más tieso que la mojama Algo verde Para mí Eso es pasta líquida Bueno Una inversión a vender Básicamente La tiramos en el PC Y pasta A ver Esto es una salita Pero no tiene puerta ¿Lo veis? Aquí está el primer Boz del Dullion Es una especie De Condemort Uy Qué blandito Esto no Esto no Esto no Esto no Yo creo que Muérete Me va a dejar mal estado Aquí en el vídeo Hombre A ver Vamos a por otro Ahora Con espontáneo Bueno Seguimos Que la entra el veneno Se muere el sol Ojalá el boss Fuera tan fácil ¿No? Ala Entramos Aquí no hay nada ¿Vale? Despejamos Sin tocar el boss Sin tocar el boss Con ningún área Indebita O una flecha Que se escape O cualquier hechizo Que tengáis O yo que sé En caso que al boss Hay que dejarlo Ponerlo de comer aparte Básicamente Vale Sala despejada Este es el boss Hay una especie De demonio Con de vampiro O yo que sé Algo parecido Este tiene áreas frontales Se esquivan Nada más que Te las tira para delante Hace así Ñaca Ahí te quedas Con cara de gilipollas A mí no me has dado Más cositas Que hace Tira minions Y ya está Y el resto es Pega, pega, pega Hasta que caiga Vamos a ver Si hay suerte Y no pasa ninguna desgracia Porque Es la primera vez Que le voy a pegar A este hombre Desearme suerte Ya le meto el veneno Voy a sacar el minion Yo lo voy a matar Porque no sé Cómo va a ir la cosa No es difícil Matarlo No sé a quién De pegado Me queda sin magia Vamos a quitar este Vale Fuera Lo mejor Es hacerle El paseillo Vamos haciendo A ver El frontal Me queda sin magia Otra vez Ah, voy a salir un minion Verdad Te voy a pegar Ah, mira Se me ha perdido Me recupero Me curo Ala, fuera Al boss Y listo Seguro que alguien Lo habrá mejor Pero es que Es la primera vez Que estoy con este Con este personaje Un arqueo aquí dentro A ver Pues no está ¿Veis? Inmortal Y puntas de dunyong Salimos Porque ya no hay nada más aquí Vale Vamos a ver Fantasma Hola ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Y aquí Pues más bichos A ver Sí que puñetero Que le tengo Una maría horrorosa No me convierta En piedra Hombre El perrito No tienen Muchos Solo que se Linkan a veces Más de una Y ya está Pero por lo general No dan muchos problemas Hasta luego Llegamos a la primera zona ¿Veis que hay una puerta cerrada con llave? Pues para esto Son estas llaves Nos acercamos Abrimos Y lo mismo Limpiar sala A veces se vienen Pero Si se linkan solos Se van solos ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora Si yo los llamo Me siguen Hasta el principio Del dunyong Básicamente Los verde Vale ¿Dónde está el boss? Aquí está el boss Hay que hablar con el prisionero Lo liberamos Y se convierte Es un Huevo Kinder Básicamente Queremos liberarlo Pero se convierte en ese monstruo Vamos a ver Este me parece que era el de veneno Es que hay dos Y los dos aparecen muchísimo Pero hay uno que es de melee Y otro más bien mágico Tirando veneno No sé cosa No sé cómo va a salir Así que si me muero Que no sorprenda Desearme suerte Ahora tal Este básicamente tira Frontales Ahí lo tenéis Ahora escupí veneno Lo veis El área grande Que lo mejor está Lo más lejos posible Deja tirada ahí Uy 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 Me pilla Me pilla Me pilla Eso lo mejor es quitarse de medio Dejadlo ahí solo Feri y solo Casi me pilla Perfecto Aquí tenemos el Lord Vuelve a ser una pieza inmortal Y puntos de dungeon Nos vamos No ha salido mal Va a ser el primero que hago En este Wow El ojo puñetero No me hagas quedar mal Hombre Tenemos un perrito Que se va a linkar con el otro seguro Y ha tirado algo verde A ver No me ha tirado Este nada Este tira basurilla Y el otro verde 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 Un arma para vender Seguro A ver Que me tienes Ah de dos manos Perfecto Son más caras Bueno Dejamos el fantasma ahí Para después ¿Ves? Llave Ha desaparecido la otra llave Nada más que tenemos La otra llave Aquí Vale Me he asustado Digo ¿Dónde está mi otra llave? Estos son cofrecitos Que dan puntos de fragmento Las almas Que tenemos dos Esto cuando lo vendéis Mira, veis Trece platas Dan más casi que una Pues Abrimos la puerta Veis que han desaparecido las llaves Por eso hacen falta dos Aquella puerta Y esta Y ya Más de lo mismo Despejársela Paso uno No han tirado nada A ver Uy Se ha muerto de un infarto Se ha muerto del veneno Que triste Y ahí Preparando mi flecha Todo feliz Me quedo con la gana Bueno Siguiente voz Lo mismo Hablamos con el prisionero Lo liberamos Y nos apartamos un poquito ¿A qué más feo que el otro? Y tiene hambre Por lo que se ve No sé si es una Indirecta Pues nada Lo mismo Este es el otro Era mágico Con veneno Y este es mele Que si De ven cuando Se cabrea Se aparta Te mete un golpe Que te empuja Más adelante Y luego pega Un frontal de carrerilla Que es el que más daño Hace básicamente Vale puñetero No lo vamos a negar Deseadme suerte Aquí estamos Hola Veis El empujón La carrerilla ¿Lo habéis visto? El empujón Y la carrería Me voy a regenerar No me pegues Oh Miana No he podido Meterle La canalización Empujón Carrería Carrería Uy Estaba Estaba Me he pillado Puñetero Y el frontal De ese no me acordaba Oye Ay me has pillado Por si hay que darle Muchas vueltas Y darle vueltas Y darle vueltas Para que nos pille Los frontales O que hay Que me ha pillado Antes por eso Porque estaba un poco lenta Ay que termina Con un tirón En el cuello Que coste Pues nada Lo mismo Inmortal Y puntos de dungeon Ya tenemos los dos bosses Especiales Extra Que si conseguís las llaves Podéis entrar Ya los fantasmas Para la quest Porque tengo un 2 ahí La más de mono Termino la quest que tenía Habrá algo Ya 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 no sirve para nada Vale Ya aunque den más Aquella con Oces en las manos Pues es el boss Lo mismo Esa sala Si es poco Ponectela Porque se puede linkar Más de uno Que a mi me ha pasado Que me linkeé la sala Y me quedé en plan De ¿Qué lo que he hecho? ¿Por qué? No me gusta tu color de pelo Básicamente ¿Cuántos hay? ¿Cuántos venía? ¿Cuántos venía? Ya está Controlado Pues nada Seguimos despejando Esta quest Tiene varias Digo Esta sala Tiene varias quest Como ahí Hay que recoger Los armamientos De las laterales Estas cositas Hay que coger 4 En total Voy a cargarme a este Voy a hacer la puñeta El boss Si no le tiramos Ningún área O un tiro Erróneo No tiene por qué Linkarse Vasudilla Cogemos las 4 Armas Seguimos limpiando La zona Hay que dejarla Despejadita Para el boss Y completamos La quest Hecha Matamos al último Listo Y ya nos queda la jefa Cosas que hace este Pues invoca Una especie de luces Que creo que tiran A distancia Pero la verdad Es que no son problemáticas Yo me olvido De ellas completamente Luego tira unos minions Que eso si los mato Y de vez en cuando Desaparece Y cuando vuelva a aparecer Te mete una leche Pero de escándalo Porque intenta aparecer Encima de tu cabeza Así que hay que moverse Básicamente Preparados Listos Ya Ah y los frontales Ya desapareció Voy a intentar Sacar también encima ¿Veis? Que he intentado hacerlo Esos ojos Olvidaros Ignorarlos completamente Estadle como estuneada La parte buena Y el frontal ese Que tiene dos formas Os ponéis detrás de ella O os ponéis En mitad del tenedor Ya me ha sacado Un minion Voy a intentar atacarlo Ya está Ah Me va a saltar encima Ay Sale estuneada Así que hay que aprovechar Para pegarle en ese momento Para pegarle en ese momento Porque sale media tonta Del golpe ¿Veis que estoy haciendo Caso omiso De las luces? ¿Qué ha pasado? Está muerto Pero el minion me lo ha dejado Aquí de recuerdo ¿Eh? ¿Eh? Anda ya hombre ¿Eh? ¿Dónde está la mano? ¿Eh? Aquí Pues más inmortalidad Y punto La puerta Es una Hemos llegado No sé por dónde he llegado ¿Dónde estaba yo? Por allí Pues sale justamente Donde estaba ella En la espalda Se abre cuando la matamos Y ahí tenemos El ofendezma No me deja Voy a tener que apoyar con este Ya no me interesa Ahora me gustaría más Los de curación Son más simpáticos que tú Que no quiero ir a contigo Que ya tengo las llaves Hombre Pues nada Pasillo No tiene mucha complicación Aquí Más adelante Si la tendrá Hay un pasillo Que puede liarse mucho Cuando quiere Va Se muere solo con el veneno A ver Este pasillo no Es uno que es más adelante Este es normalito Ya os avisad De ese pasillo El pasillo letal Hola Mira una cosa verde Un arco Ya tengo Así que Que nos convierte en piedra Nunca más Este se alinca Con el que viene detrás Siempre lo hacen Ya me lo sé Listo Y creo que ya Entramos en otra sala No Nos falta Faltar más Dispárame No Me ha curado Vale Perfecto Vale Siguiente boss ¿A qué es majo? Hay que despejar Los lobitos Puede que se den que los tres Así que Que no sorprendan Son blanditos Ah pues va a ser que no Me dice que me dedica todo Normalmente Me puede ir para atrás Me puede ir para atrás Hasta cuenca que me siguen No se deslinca Olvidaros que me voy a estar A la puerta Corriendo desde el de engaño Vale Siguiente Bicho monstruos Es que parece una chinche Una garrapata Algo parecido Eso es horrible Bueno pues este bicho Vamos a ver Pega normalmente Una melé bastante fácil El problema es que Desaparece Y sale una babosa A la babosa Intenta explotarte cerca Básicamente lo que te hace Una explosión bastante hermosa En el momento que sale Pues Empieza a golpear Todavía está Ah espera si es verdad Es que se me olvidaba En el momento que sale Después de la babosa Abre los brazos Abrazo de cariñoso Y te lanza como Siete bolas Desde los laterales De la habitación Y todas te explotan Intentando matarte Es muy divertido Si 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 Y luego pues empieza Todo lo mismo Golpe 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 Hasta que vuelva a desaparecer Y te vuelva a echar La babosa Esa es la mecánica Vamos a ver si no me mata Con las bolitas Porque aquí lo terrible No es ni el boss Ni la babosa Es las bolitas Las bolitas son terribles No siempre las tira Pero El sabe cuando duele Quítate ¿Ves? Intenta explotarme Ahora hay que esperar Que salga el boss Y ahí es cuando Rezamos Bolitas 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 Uh Está caro Ahí vienen las bolitas No Ahí viene No me ha matado Jodido No tenía preparado Yo aquí mi botón Para Para hacer la vuelta Eta Chincha Rabia No me ha matado Vuelve a salir la pelota Intenta matarnos Regeneramos por si acaso Nos tomamos la poti Por si acaso Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uy Pero es que quedan dos No fastidies ¿Queréis morir? Por favor Gracias Seguimos Misma mecánica Ya la revista Ya no tiene mucho más Es eso Desaparece Babosa Vuelve a aparecer Y nos tira las bolitas Que nos tiene ya Uff Nos tira ya Al canto en duro Uy Pensaba que iba a dejar las bolas Yo tuve la que gracioso Que mata al boss Y me termina de rematar Hola Así que Esta vez te he visto yo antes ¿Eh? Ah Como he visto No 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 Uy Lo que ha faltado Pues nada El boss Ya me he visto que el drop Está ahí en el inventario Un immortality Una banda de cabeza de immortality Que puñetero Es que hay otro Este es el pasillo putentero Del que hablaba antes Que hace ahí Una especie de Z Pero puñetero no son estos bichos Bueno si que lo son Pero Ya esta Hay dos si quieres Ya me os carga los dos El problema son esos de abajo Que está el boss final ¿Vale? Que es aquel bicho que hay en el fondo Es un liche parecido El problema es que es Cómo sacar eso Sin que se trinque la sala entera Y mueras de una forma horrible Espantosa Y súper rápida Y yo no tengo Agües tan fuertes Como para cargarmela a todos No, no, no Así que hay que conseguir sacarlo Pero No me lo suelte Metemos la esquina ahí reculando Es que la primera vez que hice esto Iba con un mago Pegué yo un bolazo así En un bicho lateral Que lo hice con cuidado Que coste el presionín Con la puñetera sala Pero, pero, pero Desde cuenca ¿Sabes? O sea Todo Todo Yo no sabía si llorar Reí Fue muy épico Esto es una que era ¿Verdad? Listo Nos quedan dos Aquello fue terrible De agacharse a llorar Totalmente Menos mal Que me ha salido bien En el vídeo Que si no Quedo ya a la altura Del betún No pues sé Y nos queda el último Oh Vaya Me ha fallado de golpe ¿Eh? ¿Por qué me sabe El anuncio aquí De propaganda A ver Tenemos ahora El jefe Ah por cierto Aquí está Uno de los cofres De no sé si es Aguanta No me acuerdo Que lo voy a matar ahora Para que el autotarje No me dé mucha la guerra Porque luego Van a salir un montón De bichos Por la zona Porque el liche De hispanea Montones de bichos Y no quiero Linkarme Y ponerme a pegar Como una tonta Ahí al cofre Vale Mecánica de este bicho Él se queda ahí Como un rey Los demás Somos los que corremos Te tira al suelo A tus pies Una especie De sombra Púrpura Con un montón De mano Intentando agarrarte Y que te van Consumiendo vida Así muy gracioso Y creepy total Aparte De estar llenándote La sala entera De moratones De sol Hispanea Por ahí Por la esquina Por todos lados Empiezan a salir Esqueletos Magos Esqueletos Guerreros Vamos Que te lo llenan A todo Que da gusto Y obviamente Él tiene que morir Así que Imaginaos La que voy a leer yo Aquí ahora Dios mío Dame fuerzas Vamos allá Ahora empezar A tirarme las cositas Ya empezó A tirar las cositas Lo habéis visto Y eso que os son Ya empezó El primer Minion Ahí lo tenemos Vamos a ver Si me acaba De linkar otro Vale Acá ha tirado Un manchurrón Dame Maná Que no tengo Maná Sigo sin tener Maná Esa Aura morada Que se ha visto Porque está llamando Gente Y ahí Hacemos el segundo Toma Que te lo tenéis preparado Y aquí te queda El canto duro Porque se estaba poniendo Solo con mi veneno Así que A ver Pues nos dan Más immortality Polvitos para encantar Estos polvitos Sí Y punta de duño Pues ya está Y así es como se completa El duño Aquí le damos a la bolita Vamos a El inicio del duño Pero desde dentro Ahí se han abierto Los teleportes Laterales Los veis Que es para ir A la sala Donde hemos matado Los bosses principales Completamos Quest Fecha después No No sé si tengo La después Principal No Ya hay que salir fuera Pues ya está Ya está hecho Solo Sin ayuda de nadie Sin estar llorando Porque nadie me ha ido a partir Y nada Aprovecharos Yo lo digo Desarmado Porque a partir de A ver si consigo abrir esto A partir de aquí Las siguientes Hace falta Partic Sí o sí Porque los bosses Son tremendamente duros Es imposible Solearlos Yo imagino Que con una equipación Espectacular Me refiero A 45 Encantada Hasta los pelos De la nariz En 15 Pues yo imagino Que a lo mejor Sí Pero A mí me parece imposible Pues nada Espero que os gustara Y hasta la siguiente Hasta la siguiente Gracias.